Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de Facebook Estamos con Robertinho Jr., héroe del partido anterior El míster ya está más contento con nosotros Ojo que tenemos la barra en el once inicial Está bajando ahora porque estamos simulando días Pero no me queda otra Y jugamos contra el Eibar En principio soy titular, ¿no? Tengo ahí la barra con el once inicial El Eibar es equipo tocho, ¿eh? Es equipo que juega en primera hace poco Bueno, en el año pasado, ¿no? Juego en primera Así que... Sí, juego de titular Mi primer partido de titular Contra un todopoderoso de la segunda, ¿eh? Pues vamos al lío Vamos a entrar En Ipurua, debut de Robertinho Jr. En la Liga Smart Bank Eibar contra el Ibiza Qué bien le queda salir de titular Objetivos, completa 7 pases en el campo rival Logra un porcentaje de posesión de al menos 55% Y logra una valoración de al menos 8,5 Claro, es que ahora somos titulares Y los objetivos son más altos ¡Empieza el partido de Nipurua! ¡El partido se pone en marcha con el saño de centro! Vamos, Robertinho Toca, toca, toca ¡Qué buena! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! Bueno, ahora ya me pilla, ¿eh? ¡Buen pase! ¡Chuta! ¡Ay! ¡No, no! Que casi mete un golazo ¡Oh! ¡Oh! ¡El defensor sorprende con esa entrada! ¡Buena defensa! ¡Bien, Robertinho! Vamos, salimos a la contra ¡Escatacular! ¡Tremendo! ¡Toca, toca, 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 toca! Pero, venga, venga ¿Qué hace, tío? Bueno ¿Quién es ese desgraciado? Por favor Pero, míster Quíten a ese del campo ¿Qué ha hecho ahí? Bueno, Fransal Fransal Para Filosidia ¡Ojo que nos puede meter el gol aquí! ¡Qué cortada! Por favor, ¿quién era ese? Carlos Puyol Estoy solo, ¿eh? Estoy solo y voy a tener que pararme Porque tampoco tengo 79.000 de ritmo ¿Eh? Me voy, ¿eh? Me voy Me voy solo Mira qué pase, Meto ¡Oh, qué rico! Bueno Pero ese tío Solo hace que cagarla, ¿eh? El 19 De verdad Yo no sé quién es Pero no voy a pasar más el balón Es un cagón El balón cambia de dueño Pero voy a tener que pasar Porque es el único que hay ¡Uy, qué pase! Como me falla es eso Pero corre, hijo Pero corre Bogusud Se llama Bogusud El Bogusud Ahí está Ese es el cagón El que las caga todas Dios, mírame Qué buen pase, Dios Tú sí que eres bueno ¡Ah! Aquí la cagué yo, ¿eh? Se acaba la primera parte Y bueno Nos estamos jugando mal Pero no me estoy entendiendo Con mi compañero arriba Vale, el chaval Es el MCO Aquí lo tenemos Bogusud Mateus Mateus Bogusud Mateus De verdad No me caes muy bien Mateus Pero voy a seguir confiando en él A ver No nos hemos entendido Entre él y yo No hay mucha química Pero bueno Todavía quedan 45 minutos A no ser Que el entrenador Cambie a alguno de los dos Espero que no sea yo No estoy mejor No estoy mejor Que es Cómo controla el equipo Dios, por favor Es una maravilla Lo de Dios Mira Robertinho ¡Ah! Aquí me he flipado Aquí me he venido súper arriba Suelta el balón antes He ido de mamador Muy buena Vete Dios Tú eres mi compañero Tengo una cara de sustitución Que flipas No he entrado entonado En esta segunda parte También hay que decir Que nosotros no estamos tocando bola Se me está poniendo cuerpo de rótulo ¡Oh, jodió! No, pero ¿qué hacéis? ¿Pero qué hacéis, hijos? Si es que es lo que digo Si es que no estamos entonados Vale, bien, portero Tengo que venir aquí a bajar a... Me doy un par de gritos Con calma Al Bocunch Al Mateus ese No se la paséis Es malísimo Vamos, bien Ese que... Nada, que se lleve a defensas Para arriba Y que cree huecos Yo no se la voy a pasar Antes chuto No se la voy a pasar Bueno, bien probado No, 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 no Está Sol Sol está solo ¿Qué hace Sol? Lo ve claro, ¿eh? Lo ve clarísimo Vale, bien, Domínguez Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Estoy solo Estoy solo, como Sol Es buena Es buenísima Es perfecta Ah, pues al final no voy yo Claro, porque me tengo que desmarcar aquí Se la tengo que pasar Al tonto, ¿eh? Uy, la que ha hecho el tonto Vaya pase que me ha dado No, no, no Si ahora es mi mejor amigo ¡Ah! ¡Qué golazo! Bonito gol Pone ahí arriba ¡Qué bonito! Se fue increíble Madre mía Asistencia del Mateus Al final había feeling Hay feeling con más Mira, mira, mira Cómo me abrazo Es el de la derecha Voy a golazo, chaval Voy a chicharro Voy a chichicharro Ha entrado No hace falta bar, ¿eh? Aquí no hace falta bar Ha entrado completamente Detección Detección de golazos Detección de golazos Nada, nada, nada Adentro Minuto 76 Y yo creo que ya estaba El delantero suplente calentando, ¿eh? Porque me daba a mí Que me iban a cambiar Bueno, de repente tengo un 10 Tenía un 7 y pico Tengo un 10 Lo que cambia la vida Marcar un gol Por favor Es mi primer gol, ¿eh? Con el Ibiza Un gol en 4 partidos Primer partido titular Pum, marco Y por ahora gol de la victoria Hay que aguantar Qué bien, Robert Qué bien Presionando y recuperando el balón En estos minutos importantes La voy a centrar Que estoy viendo a un compañero Pégale y métela Al palo Eso era gol y asistencia En el día de hoy, ¿eh? Aunque yo creo que igualmente Voy a ser el MVP Añaden solo un minuto Esto se tiene que acabar Victoria para el Ibiza En el campo del Eibar Un... Que hace nada Estaba en primera División Y hemos marcado El gol de la victoria Si ya éramos titulares Ahora somos titularísimos Cómo, cómo, cómo Cómo lo gozamos Espectacular Espectacular Quiero ver en el marcador Ese 10 Como una catedral De épico Uff Ahí lo tenemos Valoración del partido Un 10 Partido completado Entero De principio a fin Asistencia 0 Nos hemos quedado A esa asistencia Nah, nah, nah Tremendo Tremendo partidazo Un 10 No hay más Un 10 Y ojo que el Mateusz Al final Saca un 8 con 2 No sé Al final va a ser mi amigo Y todo Si al final vamos a querer jugar con él El que va a querer jugar conmigo Es el entrenador Mira Más 5 solo Solo más 5 ¿Te saca un 10? ¿Te saca un 10 y me das Un más 5 Tremendo partidazo? Y vamos al lío Vamos a jugar contra el Cartagena Como titulares Ahí está Robertinho Otra vez de titular Sacaremos otro 10 El partido anterior Ha sido perfecto Marcamos nuestro primer gol Sacamos un 10 Doy el gol de la victoria Como me gusta Como me encanta Robertinho Jr. Aquí está Con sus bicicletas Se apoya en el compañero Mírame, mírame, mírame Vaya piedra Me has mandado hermano Espera Eso no llega ni a Dama Traure Qué bonito Lo hace Qué fácil Mira Robertinho Cómo se gira Cómo se nota Que he chetado ya Al jugador un pelín Mírame, mírame, mírame Es buenísima No, no Esta me la mamo Esta me la mamo Al palo Al palo Robertinho Vamos bien Mírame, no, no Mírame atrás Ahí no Quita Ya empezó Juego, golazo Juego, golazo De Galvez Pero este no es central Bueno, me he liado ahí Me he liado ahí Con Mateusz Cuidado, eh Ese es Mateusz Ahí no nos hemos Ah, es una táctica Mira Mateusz Mira, mira Cómo presiono Mateusz Ay, qué rico Mateusz Vente, 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 vente Que te doy el pase de gol Pues no, es mentira La meto yo Jajaja 0-2 Golito Vamos Que nos vamos No paramos hoy, eh Estamos que lo tiramos Espectacular Gracias Ibiza Por este Recibimiento tan grande Que me habéis dado Yo os lo estoy devolviendo Con golitos Con show Porque hay que decirlo El Ibiza Se está portando bien, eh Se está portando bien Ahí estoy Atrás Toca, toca, toca Herrera Uy, que me mete un long shot ¡Bua! Antoñito 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 que te la quito Bien, ahí defensa Nos fuimos, nos fuimos Nos tenemos que ir Hay que meter un tercero Qué buen pase Robertinho No, Mateusz Sigue para arriba No se la pases a Dios Mírame, mírame Mateusz Esa es Tocando con Herrera Herrera, Herrera Sabe lo que es bueno Mira Robertinho Por Dios Qué show No, la perdí Se acaba Se acaba la primera parte 0 a 2 Y con una tremenda notaza, eh Con un 9,5 Brutal Vamos a la segunda parte Oh, oh Ojo que nos acaba de marcar Rubén Castro Estaba calladito Pero nos lo han metido Lo habéis visto 2 a 1 Reduce distancias El Cartagena Cuidado que estamos en su campo Y la afición puede apretar No nos confiemos Ahí era el de Blasis Nada, se va a ir, eh Se va a ir Cuidado Saquen eso Saquen eso Madre mía No van a empatar Mi Dios No, no Ahora no era Era un poquito más tarde Tómate la devuelvo Espérame a que me vaya Dios, no No te estás enterando de la vaina, eh No me la devuelvas ya Que no, tío Que tengo gente enfrente Me tengo que desmarcar Mírame Ahora sí Buena, Robertinho Ah, soy un poco chupón Pero no pasa nada Robert es muy chupón Un poco no, mucho Ahora sí Ahora la pasamos Mírame Tifuentes No, a mí, a mí, a mí, a mí ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pásenme a mí, tío Tifu Tifu Por abajo, por arriba no era Pero bueno, está bien, está bien, está bien ¿Me voy a ir? ¿De Silva? No, no me voy O sí Vete el cuerpo, Robert No, no soy tan gordo Me encontraría un golito, bro Uy, qué pase Bueno, 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 bueno ¿Cómo jugamos? Soy voz y fuentes Yo voy a entrar al área A ver si llego No voy a llegar, eh No llego, no llego, no llego, no llego Llega mi compañero Y la mete 1 a 4 contra el Cartagena Hemos hecho un gran papel Lo importante es que somos titulares y ganamos Eso es lo importante No pasa nada por solo haber marcado un gol Cuando el equipo ha marcado 4 en total Está bien, está bien jugado Sobre todo yo creo que Mateus habrá salgado un 10 Porque ha jugado espectacular Nosotros hemos conseguido un 8 Oh, wow, pues hemos conseguido el que más del equipo, eh Me llevo al man of the match Pues oye, las cosas como son Mateus, Boguts Se ha hecho un partidazo para mí Era el MVP Cuando lo hace mal lo digo Y cuando lo hace bien Se ha marcado un partidazo Así que el trofeo, Mateus No te lo voy a dar Me lo voy a quedar yo Lo voy a poner en mi setup A joderse Bueno, pues más 5 Todo bien con el manager Seguimos en el once titular Seguimos con las victorias Y ojo, que estamos en unas posiciones Que cuidadito con el Ibiza, eh Estamos séptimos a solo un punto De la zona de playoff Ni tan mal Nos vamos a ver en el próximo capítulo Os espero, amigos Chao, chao No te lo voy a dar en el próximo capítulo No te lo voy a dar en el próximo capítulo